Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Yo digo, hay que tener enorme sangre fría y además un odio visceral para planificar el asesinato de tu propia madre. Eso fue lo que hizo Milagros Landauro Cáceres. Ella le pagó 4.000 soles a unos sicarios para que ejecuten el trabajo. Y no solo eso, Milagros lo que hizo fue centrar a su mamá. Porque le dijo, mami, ¿sabes qué? Llévale dos baldes blancos a una prima. Y luego les envía la fotografía a los sicarios. Y fue de esa manera, que la ubican en plena calle, a plena luz del día, le deserrajan un tiro y la dejan tirada como un perro atroz. La convivencia de Milagros y su madre en la casa de comas transcurría con normalidad. La madre era prestamista y además vivía del alquiler de una casa de cinco pisos en comas, el alquiler de algunas habitaciones. Y esa chamba de administrar la llevaba a Milagros hasta que su mamá descubre que le estaba robando, que le estaba robando. Fue el hermano de Milagros quien logra grabar la confesión de su propia hermana. Sí, pues, yo ordené que la mataran porque estaba harta, me estaba quitando la plata, por rencor, por odio. Y sí, pues, mandé matar a mi mamá. Pero, ¿qué ha pasado? Ante la policía, Milagros no ha querido delatar a los sicarios. Y es probable que a un condenado por parricidio pudiera reducir su condena con esta declaración incompleta. Pero, en lo que Angélica Villegas investiga este reportaje, el caso ha dado un giro de verdad insólito y preocupante. Porque se cruza con el padre de Milagros, un sujeto que ha purgado prisión por ser miembro de una banda de delincuentes. ¿Ah? Los destructores, nada menos. Y que empieza a amenazar a diestra y sinestra, diciendo que hay otros familiares involucrados en el asesinato. Y todos se pelean por la casa de comas. Toda la investigación de Angélica en el siguiente reportaje. Quien observa este momento, pudiera conmoverse al ver a esta joven llamada Milagros Landauro, quien llora traumatizada, siendo consolada por sus familiares, ante la muerte de su madre Silvia Cáceres, quien fue asesinada por dos sicarios que le dispararon en la cabeza. Pero fíjese usted, como con el transcurrir del video, la conmoción se traduce en indignación, al escuchar como esta mujer termina confesando fríamente que pagó 4 mil soles para aniquilar al ser que le dio la vida. ¿Por qué mataste a mi mamá? ¿Por qué me encorre, de cólera, de cólera? ¿Está bien? Es un cumpleaños de mi hija. No, 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 no. Ni un saludo. Pero esto no será todo lo que la parricida confesa revela en los próximos minutos, ya que el sicariato de la prestamista Silvia Cáceres ha enfrentado a su familia, que se disputa su casa, valorada hoy en 400 mil dólares, y hasta dejan entrever que habrían más parientes de la víctima involucrados en este crimen. Sonriente, como lo hace, de toda matriarca, al ver feliz y unida a su familia, doña Silvia Cáceres celebraba en marzo del año pasado el cumpleaños de su hijo Omar, quien era el mayor de los dos hijos de su primer compromiso, en una reunión donde la también prestamista era fotografiada por Milagros, la hija menor de su segundo matrimonio. El video capta cómo Milagros Holandauro asombrosamente fotografiaba a su madre, con el mismo celular que meses después usaría para volver a fotografiarla, pero esta vez con el objetivo de que fuera identificada por los sicarios que contrató para matarla. ¿Cómo fue la crianza de tu hermana? Mi hermana creció prácticamente sin padre por muchos años. Mi mamá fue la que la crió, todo, creció con mamá. Recién a los 15 años, a los 10 años más o menos para adelante, ya donde conforman una familia entre los cuatro. ¿Pero dónde estaba el papá de tu hermana? Ella, el papá y yo no estuve en la cárcel. Pero más allá de eso, ¿quiénes rodeaban a tu hermana? Mi hermana tiene una hija, mi sobrina. El papá de ella está preso ahorita por asesinato, es delincuencia. Es ahí donde creo que nace directamente la relación de ella con la delincuencia. ¿Cómo era la relación que había entre tu mamá y tu hermana Milagros? La relación era hasta donde nosotros imaginábamos era normal, era tranquilo porque cuando almorzábamos todo era de lo más normal. No había señales de que mi hermana intentara algo o tuviera resentimiento. ¿Nunca viste que ella estaba molesta con tu mamá, que la veía de una manera con odio, o que había algo que tu mamá había hecho que ella no le perdonara? Lo que yo sí sabía es que mi mamá le tenía un poquito de resentimiento a su hija a Milagros por el tema de que ella la llevaba muy tarde a su hija al colegio, no trabajaba, ella nunca trabajaba. Hace aproximadamente 25 años la señora Silvia Cáceres compra un terreno en este punto donde construye su casa de más de 200 metros cuadrados en el distrito de Los Olivos. Acá vivía con la menor de sus cuatro hijos con Milagros y tras dedicarse al negocio de vender piñatas, decide comenzar a alquilar los últimos dos cuartos o tres cuartos del lugar por 5.000 soles, ocurriendo algo inesperado en la relación que ella llevaba con su hija, coincidentemente. La señora Cáceres había designado a su hija a Menor Milagros el alquiler de las habitaciones en su casa porque ella era la única hija que vivía ahí, en vista que el resto de sus hijos ya había hecho su propia vida. Los problemas radican o empezó cuando mi mamá se da cuenta de que los inquilinos le pagaban y mi hermana no les daba la plata. Empezó con mil soles, después con mil soles más, dos mil, y así sucesivamente ya mi mamá empezó a perder la confianza poco a poco de mi hermana. Además, el hijo de la infortunada nos decía que su exmujer también vivía en casa de la señora Silvia, con quien compartía el negocio de prestar dinero y había hecho incluso una gran amistad con su hermana Milagros, quien al percatarse que no podía seguir sacándole provecho económico a los alquileres, mandó a asaltar a su propia madre, aprovechando que la sexagenaria iba a prestarle 8 mil soles a una clienta en el mercado. Toda esta información, según la denuncia, la obtuvo Milagros a través de su ex cuñada, quien le daría las coordenadas para cometer el delito. Dos personas en moto, una persona viene con arma en mano, la tira al piso a mi mamá, la tira al piso y con arma en mano da un disparo y la tiene ahí, y ahí es donde extrae de sus ropas íntimas mi mamá, mi mamá su dinero lo guardaba en su ropa íntima. ¿Cómo sabes tú que tu hermana es quien manda a ordenar el asalto? Mi hermana llamó a la mamá de mi hija, porque la mamá de mi hija le prestaba el dinero a mi mamá por un porcentaje, y mi mamá lo ponía por otro porcentaje mayor. Entonces, mi hermana le dice, avísame cuándo le vas a dar el dinero a mi mamá para mandarle a robar. Lo que nos decía el hijo de la prestamista, es información recopilada tras un fatal desenlace, pues hasta ese momento creían que se trataba de AMPA común, y grande fue la sorpresa de todos, cuando el año pasado, doña Silvia fue víctima de un segundo asalto. En febrero 2019, dos meses antes del asesinato de mi madre, unos ladrones robaron la casa con llave en mano, con llave en mano abrieron esta puerta, accedieron a la casa, se robaron todas las cosas que había, televisor, lácton, valor de 20 mil soles, y se robaron la combi, en esta cochera se guarda una combi. Ahora, ¿quiénes estaban en la casa? En el momento del robo no había nadie, pero 10 minutos antes estaba mi hermana con su hija. Cuando sale, mi mamá se percata que en este parque, en este parque de acá, hay un tipo sospechoso. Entonces, mi mamá vuelve a la casa, porque se queda solamente Milagros con mi sobrina, y mi mamá le dice, Milagros, por favor no vayas a salir de la casa, que acabo de ver a una persona sospechosa. 15 minutos después, Milagros sale, a pesar que sabía que no tenía que salir, ella sale de la casa, y es ahí, de 10 minutos después, entran y se llevan, y con la llave en mano se roban todos. Aparte de robarse las cosas, pidieron un rescate por la combi, llamaron, me llaman al papá de mi hermana, y le exigieron 15 mil soles. ¿Y por qué llaman al papá de tu hermana? Eso lo extraño también. ¿Cómo saben el número de él? Porque él no daba ese número a cualquiera. Llegamos en un acuerdo de 7500 con los ladrones. Le dimos esa plata a la sobrina de él, a la prima de mi hermano. ¿Pero por qué? ¿Otro víbora más de la familia de tu padrastro entraba? Otra víbora más, porque supuestamente ella conocía a uno de las 50 que los choros le iban a vender el carro a él. Pero lo que sí sospechó de inmediato es que su hermana Milagros tenía mucho que ver al ausentarse coincidentemente, lo cual le reportó a su madre, quien aunque denunció el delito, prefirió no acusar a su hija, pero sabiendo que había sido ella, le quitó la responsabilidad de continuar cobrando el alquiler de las habitaciones de la casa y se lo asignó a su sobrina, con quien quedó de verse, el fatídico 25 de mayo del año pasado. Este es el camino que recorre la señora Silvia Cáceres. El 25 de mayo, pasaba las 4 y media de la tarde, había salido del mercado, avanza a dos cuadras y había quedado de verse en esta plaza con un familiar donde le iba a entregar unos baldes para recoger agua y entonces se sienta justo en esta banca. Pero antes su hija ya la había llamado para saber dónde estaba, qué hacía y una foto que le tomarían desde este lugar sería el detonante de una tragedia. Según versión policial, la foto de doña Silvia con los baldes de agua fue enviada a los sicarios, quienes la llamaron por su nombre para reconocerla y le dispararon dos veces en la cabeza, causando un total impacto en la sobrina con la que iba a verse. Toda la gente estaba amontonada alrededor y donde la vio, pues, ¿no? Boca abajo, tirada, con sus lentes a sus lentes, tirados, su cartera, porque también tenía su cartera, estaba tirada su cartera y donde veo ahí los baldes tirados. Yo pregunto en mi desesperación a la gente, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Le digo a la gente, ¿qué pasó? ¿Qué le han hecho esto? Una moto, me dice, una moto, ha venido una moto y le han disparado a tu tía, tu tía estaba ahí sentadita, me dice. ¿Quién había ordenado asesinar a la mujer de 62 años? Omar, teniendo la sospecha de que su hermana ya tenía el antecedente de ordenar el asalto en su casa, fue a buscarla, logrando que ella terminara confesando el crimen. Ya, o sea, fue por plata, la mataste por plata. No, por plata, porque yo que plata le pido a él. Entonces, ¿por qué la mataste a mi mamá? Por el gore, el gore. ¿Por cólera? Por cólera. Últimamente. ¿Quién más tiene que ver en el asesinato? Solamente soy yo. ¿Tú con quién? Yo estoy sola. ¿Cómo te conseguiste a esa gente? ¿Cómo se llama ese amigo? No dije nada. Hernández, creo, no me recuerdo. ¿Qué cosa es? ¿Policía, choro? ¿Qué cosa es? Choro. ¿Pero tú fuiste la marca, sí o no? Con la verdad. No, yo solamente le dejé los barcos en el mercado y de ahí ya no sé más, porque yo me fui a terapia. Yo fui a terapia. ¿Y cómo sabe? ¿Cómo lo conocí a tu mamá ya? ¿Tú le decías a tu mamá entonces ya? Mi mamá está en el mercado, sí o no. Por eso le dijiste dónde estaba mi mamá. Entonces tú fuiste a la marca, un milagro. Claro. ¿Y dónde sacó plata? No estaba ahí, yo pedí prestado a la p*** y después me refugio. Cuatro mil soles la muerte de mi mamá. Con esta confesión en video, el hermano de Milagros llevó el material a la policía, que finalmente detuvo a la parricida confesa, quien al ser trasladada parecía reírse de la situación y hasta el día de hoy no habría revelado quiénes fueron los sicarios que asesinaron a su madre, razón por la cual fuimos con el hijo de la oxisa hasta los rincones donde ocurrieron los hechos, buscando obtener información. Pero en ese momento, un carro se estacionó frente a nosotros. Una persona en moto. No, no, tú cállate, tú cállate, tú cállate. Cállate, cállate. Mira, ese es el papá, mira, grábalo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién robó a mi mamá? ¿Quién robó? ¿Quién robó? ¿Quién? ¿Quién? Mi hija. ¿Quién? ¿Quién? No tomen a mí. No tomen a mí. Vete, ve, ve, ve. Vete preso a tu mujer, que tú mujer está muerta, que estás metiendo en la puerta de tu mamá. Tú a la casa de mi madre. ¿Quién es nada, o mi Dios? Mi Dios. ¿Quién es tuyo? 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 ¿A quién le dio esos 7,500 soles? Todos, todos. ¿A quién le dio son 7.500? No, se tiene hablado un nupado. No sabe, no sabe. ¿Sobrina está metida también en esto? No, robaron la casa, pero todos están metidos, todos. Mamá, mamá, el miez de la hija. Por eso, yo no entiendo. O sea, que unido de víboras. Eso es lo que, eso ahí voy. Yo no sé, señorita. El viudo de la sexagenaria insistía en decir que la exnuera de la víctima había sido cómplice de su hija por el grado de amistad, porque le informó el primer robo y porque a ella llegaron días después las fotos que usaron los sicarios para identificar a la prestamista. Razón por la cual la increpamos, pero ella, por miedo a represalias, pidió no mostrar su rostro. Cuando Milagros te dijo que iba a robar a su mamá, ¿por qué no lo tomaste como una advertencia? Como que de verdad iba a ocurrir. Porque su hija, jamás voy a desconfiar de su hija, de la persona que le dio la vida. Jamás iba, yo pensé que era una palomillada de ella. Pero para esa época ya tú no veías que su hija tenía cierto resentimiento con ella, porque por lo que ha dicho ella misma en la confesión con la policía, ella estaba molesta con su madre, se sentía maltratada por ella. No, porque todo parecía normal. ¿Eres o no cómplice del crimen de tu suegra, de la abuela de tu hija? Señorita, yo no tengo nada que ver de eso. ¿A quién encubre Milagros? No sé, señorita. ¿Era su amiga? No sé, señorita. Esto no sería todo. Los deudos de la madre de familia temen que la parricida pueda salir en libertad en menos de 15 años, en vista que la fiscalía solo le habría abierto investigación por parricidio, sin considerar el delito de sicariato, e incluso les alarma que la pena reduzca aún más por su confesión. ¿Es esto posible? Si ella es quien ordena el crimen, ya no se le procesa por sicariato. Si ella es quien ordena el crimen, técnicamente yo la podría procesar como instigadora de sicariato. El crimen de la matriarca Silvia Cáceres no solo ha dividido a su familia, sino que hoy ha puesto en una batalla judicial su casa, valorada en 400 mil dólares, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿fue solo odio lo que imperó en el antecedente de este asesinato? ¿O es que en realidad se escondía una ambición familiar por la casa que ella construyó? Que sea la Fiscalía Penal de Lima Norte la que intensifique la investigación de este asesinato, que sin duda no debe quedar impune y dar con todos los responsables. ¡Gracias!